3 5 6 6 7 7 7 9 9 10 12 12 a grabar mi amigo mío patrón que te va el cerfé siamo en plena segunda semana y... di mi poco te que se fai en esta semana a te semana... comunque andremo siempre a Para mejorar el ritmo articulado, comenzamos a dar un poco más de fuerza muscularia, comenzamos a dar un poco más de ejercicios isómitricos y comenzamos a dar un poco más de ejercicio para poder rinforzar un poco, y luego debemos dar cargo a la gamba para comenzar a dormir. 90% ce los tengo? Sí, 90% sí, por lo tanto están todos los días siempre un poco poco de más. Simpatico. Retrozione. Cuoco. ¿Viado a subir? Vale, posible. Bravo. Fai perfetto. Yo no puedo dar de hecho dos ejercicios tú hí. No puedo caminar. Sí, apenas comienzas tendrás muchas ejercicios. ¿Tienes un buen día? ¿Crees un buen día? ¿Crees un buen día? No, no, no. Buen día a la vez. Un día, un día, un día. Un día, un día, un día, un día, un día, un día. ¿Crees un poco? Sí, un poco se la hay. ¿Crees que? Capitano, yo estoy trabajando por mi caro ginocchio. ¿Crees que tú? ¿Coccole? 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 Me parece que estoy calibrando un fucile. ¿Qué bello es giallo? Es el que me ofrece el cover de los episodios. ¿Foto? ¡Foto, foto, foto! ¡Fati, legales! ¿Cuántos grados hay hoy? No, hoy es malísimo. ¡No! 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 ¡Oh, oh, oh! Ahora, quiero decir la verdad, era muy decidido de meter al menos este último clip, porque cuando se pierde no es nunca bonito, parece que se distolga la atención de los objetivos, cuando no es así, al final se trata de un sport, si vence, si pierde, obviamente dispiace haber perso, haber perso durante el propio público, haber perso la primera en casa, pero he decidido comunque de meter la última acción, porque no toglie nada a cuanto de bueno ha sido hecho este año, no toglie nada a este grupo fantástico, esta es la última acción, buena visión, y Simo, por favor, no te cazas. Y otra cosa, después se han ido a festejar, obviamente no se festeja la partita, se festeja la stagione, porque es un percorso largo, complicado, donde hemos dado todo, y yo pienso que sea absolutamente importante también la parte fuera del campo, eso significa el grupo, eso significa la positividad, estar juntos y que siempre es lo que puede hacer una stagión positiva o una stagión negativa. Oltre al trabajo en el campo, obviamente, pero hay toda una componente humana que no va sotovalutada y que, según me, es muy importante. Y entonces, después, todos juntos, se van a festejar. ¡Vamos a festejar! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Le! ¡Spatacata! 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 ¡Dai, dai! ¡Con que el abdomen! ¡Doi, prestaci dentro! ¡Ah, qué fatica! ¡Seguela! ¡Mimí! ¡Lavi! ¡Ah! 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 ¡Fuera! 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 ¡Bello! ¡Mimí! ¡Oh! ¡Ahí! la bici l'ho sempre odiata pero en este momento son feliz de usarla porque es un gran paso en el recupero inicio a trabajar activamente con el ginocchio y esto es tanta cosa